La ex procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, vuelve a la actividad pública, pero esta vez desde un partido político. Príncipe es una de las novedades de Avanza País, que tiene como precandidato presidencial a Hernando de Soto, y todo hace indicar que ella será la número uno en la lista de aspirantes al Congreso por Lima. Pero la ex procuradora no es un personaje nuevo. Cuando fue presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, durante el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, renunció al cargo y denunció presiones de la entonces ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Fui convocada por la ministra y a manera de ultimato me pide que en el día destituya a la procuradora Ampuera, que era un pedido del presidente de la República y del premier Fernando Zavala. En aquel año 2017, la ahora candidata congresal de Avanza País fue crítica de las políticas anticorrupción que el Ejecutivo pregonaba. ¿Qué fue de la prometida independencia, de la prometida autonomía? ¿Qué fue de la lucha frontal contra la corrupción? Me cuesta creer que solo quedó en un discurso electoral. En tanto, el exalcalde de Lima, Ricardo Belmond, que postuló al mismo cargo en la última elección municipal, ahora intentará llegar al Congreso. Por ello será el número uno de la lista de Lima del partido Unión por el Perú, liderado en la actualidad por Antauro Humala desde prisión. Belmond ganó gran cantidad de respaldo en Lima con mensajes xenófobos y fue blanco de críticas por insultar a los ciudadanos que lo criticaban. En Fuerza Popular también hay novedades, pues el empresario y excandidato presidencial Hernando Guerra García será cabeza de la lista al Congreso del Partido Fujiborista. Guerra García, que intentó llegar a la presidencia con solidaridad nacional en las anteriores elecciones generales, llega a la campaña en medio de las críticas por desconocer el monto del sueldo mínimo en Perú, al igual que Alfredo Barnechea. Por último, el partido morado definió como número uno al Congreso a la exgerenta de fiscalización de la Municipalidad de la Victoria, Susel Paredes, quien finalmente no integró la plancha presidencial de Julio Guzmán.